¿Quiénes recuerdan que la semana pasada nuestro pastor Bernardo nos compartió una palabra preciosa cuyo nombre es perseverando para conquistar? ¿Quiénes lo recuerdan? Dios habló a su corazón, ¿cierto? Fue una palabra muy preciosa. Perseverando para conquistar y efectivamente tenemos mucho que conquistar. Esta semana le preguntaba al Señor, Dios mío, ¿qué debo compartir? ¿Cuál debe ser esa palabra que debemos compartir el próximo domingo? Y el Señor me inquietaba muchísimo con la necesidad de ser perseverantes, claro, para conquistar. Pero además de eso, tenemos mucho por conquistar. Y para poder conquistar todo aquello que Dios tiene delante de nosotros, llámese sus promesas, llámese sus bendiciones. Conquistar inclusive el salir adelante frente a situaciones, a problemas, a circunstancias que se nos van presentando en la vida. Pero es necesario que seamos valientes. Repite conmigo, valiente. Dilo pero con fuerza, por favor. Valiente, valiente. Ese es el título del mensaje que vamos a estar compartiendo. Pero yo te invito que tú donde estás allí, cierres tus ojos un momento. Y vamos a pedirle al Señor que sea el quien fluya en medio de nosotros. Padre Santo, Dios de la gloria, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que seas tú quien tome el control. Que esta palabra, Señor, impacte los corazones de cada uno de nosotros. De quienes estamos de manera presencial, quienes están en otras ciudades, en otros países, Señor. Que seas tú impactando, Dios. Necesitamos ser valientes. Así que hoy lo creemos y lo declaramos en tu nombre, Señor. Y todo aquello que nos quiera distraer, todo aquello que quiera levantar una atmósfera de incredulidad, ahora mismo es derribado en el poder y la autoridad de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Repita otra vez, valientes. Valientes. Tremendo. Pero quisiera que le diéramos alcance a valiente. ¿Qué significa ser valiente de acuerdo a lo que vamos a estar revisando ahora en esta mañana? Definitivamente podríamos buscar muchas definiciones dependiendo del área del conocimiento en el cual estemos indagando el término valiente. Pero para los fines de esta prédica podemos entender valiente como esa disposición, ese coraje, ese vigor que tenemos para emprender diferentes propósitos. Ese vigor, ese coraje que vamos a tener para emprender diferentes propósitos. Podríamos hablar de propósitos espirituales. Permítame utilizar la expresión en el contexto colombiano, berraquera. Esa berraquera espiritual que vamos a tener para conquistar, para lograr aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Quiénes son valientes? No, yo siento que de pronto, ¿quiénes son valientes? Y como que amén, amén. Bueno, ¿quiénes son valientes? Allá en salones alternos, ¿quiénes son valientes? En cada lugar, dile al Señor, yo soy un valiente tuyo. ¿Valientes para qué? Podría ser una pregunta que podríamos hacernos nosotros. Quisiera que miráramos esto. Necesitamos valentía para avanzar, para conquistar. Para tomar las bendiciones, las promesas, para cumplir el propósito, para vivir, para creerle a Dios en medio de la prueba. ¿Se necesita valentía para salir adelante en medio de los momentos difíciles? Claro que sí, se necesita valentía para seguir adelante en cada momento de la vida. Se necesita valentía para dejar atrás el pecado y comenzar una nueva vida. Se necesita valentía en todo lo que emprendemos. Nos encontramos ya en el mes de noviembre. El año, efectivamente, va en su recta final. Pero eso no significa que las bendiciones y las promesas de Dios para este año aún no se vayan a dar. Claro que sí, creemos en un Dios todopoderoso. Muchas personas se han desilusionado porque el camino en el cual han estado andando, quisieran ver la respuesta de Dios y quizás creen que no la ven, pero la mano de Dios ha estado allí. Es importante que nosotros tengamos claro que Dios está obrando en nuestras vidas. Pero que hoy está demandando de nosotros que asumamos una valentía que solo es posible con lo que Él nos otorga. Y eso lo vamos a estar viendo en esta mañana. Esta es una palabra para desafiarnos. ¿A quiénes les encantan los desafíos? Es una palabra para desafiarnos. Necesitamos desafiar nuestras vidas para no ceder ante los obstáculos, no abandonar nuestra fe ni nuestra lucha hasta alcanzar la bendición anhelada. ¿Quiénes creen eso? Hoy el Señor nos está desafiando a que continuemos adelante, a que seamos valientes, hombres y mujeres valientes, capaces de continuar en el camino que Él ha trazado para nosotros y no descansar hasta obtener la bendición, la respuesta de parte de Dios. Ese es el desafío para este día. Pero vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña el Señor? La palabra valiente se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se encuentra en muchas partes, inclusive de manera reiterativa. Pero quisiera que miráramos en el libro de Josué, en su capítulo 1, su versículo 5 y 6, mira lo que nos dice. Josué 1, del 5 al 6. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Resulta que el pueblo de Dios había sido un pueblo esclavizado en Egipto. El Señor había dado una promesa. Una promesa que se tardó un tiempo importante, cuatro décadas. Pero se demoró esa promesa a causa de la desobediencia y la incredulidad del pueblo de Dios. En ese camino, Dios utilizó la vida de Moisés, quien lideró al pueblo. Pero llega un momento donde Moisés hace un paso al lado. Y le correspondía a un nuevo líder que se levantara, que era Josué. Entonces Josué está allí y el Señor le está diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo. La promesa que yo hice al pueblo va a ser cumplida. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Nadie se va a enfrentar a ti. No te dejaré ni te abandonaré. Fueron las palabras que usó Dios para expresarle a Josué que él estaría acompañándolo en ese proceso de conquistar una tierra que había sido prometida tiempo atrás. El Señor tiene grandes promesas para tu vida. Pero te está diciendo hoy, esfuérzate y sé valiente porque la bendición viene en camino. Pero tú necesitas, tú necesitas, escúchame bien, tú necesitas ser retado, hombre, mujer. Necesitamos ser retados el día de hoy para asumir ese vigor que solo es posible cuando tomamos fuerzas en nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Por favor, si le vas a decir amén al Señor, yo te voy a invitar a que tú lo hagas de corazón. Vamos, amén, amén. Ese amén significa que así va a ser. Entonces, lo voy a repetir. El Señor nos está desafiando porque hay promesas y bendiciones que debemos conquistar. ¿Quién lo cree? Amén. Ah, bueno, muy bien. Amén. Grandes bendiciones. La palabra de Dios nos lo está enseñando en Josué. Dios le habló a Josué y le estaba diciendo que se esforzara y fuera valiente. Cuando yo escucho esa palabra, me pregunto, bueno, era Josué. Josué es un hombre de Dios recordado en la palabra, un gran valiente, un hombre con un valor enorme. Pero, ¿yo podría ser un valiente? Yo me lo he preguntado. Quizás tú también te lo has preguntado. Y yo te quiero invitar a que leas conmigo Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Te quiero colocar unos elementos de contexto sobre esta cita bíblica. En la Biblia se habla de un grupo de hombres muy valientes que lograron grandes victorias y grandes hazañas. Eran liderados por David. Un hombre conforme al corazón de Dios que fue rey de Israel en su momento. Cuando leemos esta cita, David no era rey aún. Aún no era rey. Estaba en una cueva, la cueva de Adulán. Era el refugio donde estaba. Estaba prácticamente escondido en un momento difícil. Cuando quien era rey lo estaba persiguiendo. Y allí se conforma un equipo, un ejército de valientes. La Biblia los da a conocer como los valientes de David. Son hombres de grandes hazañas. Pero me llama poderosamente la atención que cuando se está conformando ese ejército, dice la palabra de Dios, se le unieron muchos otros que estaban en apuros. O sea, David ya estaba en apuros y se le unieron muchos otros en apuros. David estaba en la crisis, en la situación difícil. Y se le unen otros que estaban igual o peor que él, mucho peor que él. Sigo leyendo. Cargados de deudas. Imagínense. Un ejército de endeudados. Con problemas financieros, pero también con problemas serios. Porque sus deudas eran también deudas por el pecado. Personas cargadas de pecado, de oprobio, de dificultades, de problemas. Dice la palabra de Dios. Amargados. David conformó un ejército de 400 hombres en ese momento. Que eran personas con una colección inmensa de problemas, debilidades y dificultades. Pero a pesar de eso, luego la Biblia registra que eran los valientes de David. Y se habló de ellos y de sus hazañas que hicieron en el nombre de Dios. Con esto lo que te quiero decir es que cuando leíamos, como se esfuérzate y se valiente, era una palabra dirigida a Josué. Un hombre que evidentemente es de gran valor, valeroso, lleno de vigor y del respaldo de Dios. Pero también esa palabra es para ti, es para mí. Quizás aquellos que hemos tenido problemas. Aquellos que hemos sido rechazados y despreciados en muchos momentos de nuestra vida. Pero te aseguro que aún con nuestros problemas y con la situación con la cual llegamos al Señor, Dios Todopoderoso quiere levantar un ejército de hombres y mujeres que sea valiente y que sea capaz de lograr grandes hazañas en el nombre del Señor. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Tú. Era los valientes de David. Tremendo ejército. Era un contexto diferente en el cual la guerra era necesaria de esa manera. Hoy las cosas han cambiado y Jesús nos llama a esa una guerra espiritual. Pero el ejemplo de los valientes de David es importante que lo tengamos presente. Te quiero compartir tres casos bíblicos aplicables a nuestra vida hoy. Y de cada uno de ellos vamos a aprender algo que nos va a servir para que nuestra vida sea una vida de hombres y mujeres valientes que conquistan lo que Dios ha determinado que es para nosotros. Amén. Pero te quiero decir algo. No son tiempos fáciles. Son momentos difíciles. Una pandemia que sentimos que la vamos superando, sin embargo, a veces las noticias nos inquietan nuevamente. Pero que ha golpeado al mundo entero. Ha habido momentos difíciles en la economía. Ha sido un año complejo. El año pasado, este año han sido años complejos. Donde quizás hemos sentido que nuestras fuerzas van menguando. Te quiero compartir que en mi vida lo sentí muy fuerte. A mediados de este año, en el mes de junio, el COVID visitó mi hogar. Le dio a mi esposa, a mis hijos, a mí, todo al mismo tiempo. Gracias a Dios salimos adelante. No tuve que ir a clínica. Mi esposa sí estuvo en clínica unos días. Pero cuando ese COVID visitó, que es horrible, de verdad que eso es muy maluco. Yo sentía que mis fuerzas se iban apagando. Obviamente uno queda muy débil. Pero me sucedió algo. Tiempo después, seguía sintiendo que como si algo se me hubiese apagado. Como si esa valentía, ese vigor, ese denuedo, como lo llama la palabra de Dios, denuedo. Esa valentía la llama el Señor denuedo. Se hubiese apagado en mí. Me correspondió entonces avivar ese fuego. ¿Cómo? Buscando la presencia de Dios. Es posible que tu vida, tú hayas tenido momentos en los cuales has tenido la valentía, el vigor de buscar de Dios de manera decidida. Pero ha habido momentos, en mi caso fue el COVID, no sé en tu caso cuál sea, los problemas, el pecado, no sé, que quizás han logrado apagarte. Pero es necesario que tú y yo tomemos valor de quien tiene todo el valor, que es nuestro Dios, para salir adelante, para tomar fuerzas nuevas y para enfrentar todas las circunstancias que se puedan presentar delante de nosotros y lograr la conquista de la bendición que el Señor ya ha determinado que es para ti y para mí. Amén. Entonces, te comparto esto para decirte, hay momentos donde sentimos que nos apagamos, pero hay que tomar fuerzas nuevas y las fuerzas nuevas las tomamos en nuestro Señor. Vuelvo entonces, tres casos, tres experiencias bíblicas. Quiero comenzar, la primera, la experiencia de una mujer. ¿Mujeres valientes hay? ¡Ay, qué bueno! ¿Mujeres valientes hay? ¡Qué bien! ¿Salones alternos, mujeres valientes hay? ¡Espero que sí! ¡Claro! También hay hombres valientes. Pero este primer ejemplo es de una mujer. Yo la admiro mucho. La conocemos en la Biblia como la mujer del flujo de sangre. ¿Cómo así? Vamos a leer. ¿Qué nos dice la Palabra de Dios en el libro de Marcos, en su capítulo 5, versículo 25 al 30? Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Quisiera compartirte unos elementos de contexto de esta cita bíblica. Una mujer que sufría de una hemorragia. Más de una década con eso. Podríamos adaptarlo al tiempo actual y podríamos ver que efectivamente era una mujer que tenía su periodo menstrual de manera continua y había una hemorragia en ella. Constantemente estaban saliendo fluidos de sangre de ella. Había un flujo de sangre que no cesaba. Esto durante más de una década había significado que ella quedara empobrecida a causa de que había visitado diferentes médicos, pero no había logrado encontrar sanidad a su problema. Eso es complicado. Pero si lo miramos en aquella época es mucho, mucho más difícil, mucho más complicado que si esa situación se viviera ahora. No solo por las implicaciones físicas que tendría esta enfermedad, podríamos imaginarnos a una mujer con mucha anemia, desmejorada, demacrada, su cabello dañado, débil, a causa de esa hemorragia continua. Pero en aquella época el pueblo judío tenía unas normas de sanidad bastante estrictas. Además de eso, en temas religiosos también tenían unas limitaciones. Consideraban a la mujer cuando tenía el periodo la consideraban como impura. Así que usted se imagina que esta mujer era rechazada socialmente. Había un rechazo enorme para ella por su enfermedad con unas implicaciones religiosas en la época. Jesús iba visitando su ciudad. Cuando Jesús va visitando su ciudad, él iba con muchas personas a su alrededor. Pero ella, mira lo que dijo, ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Dice otra versión, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. De esta mujer vamos a aprender, primer punto, determinación y fe. Determinación y fe. Los valientes, los hombres y las mujeres valientes, necesitamos tener determinación y fe en Jesús. Aquella mujer sabía que Jesús iba pasando por allí, iba a pasar. Era una mujer rechazada, era una mujer olvidada, era una mujer enferma, era una mujer que todos le hacían el feo. Era una mujer empobrecida. Las circunstancias no podían ser peor para ella. Sin embargo, fue una mujer determinada. Y cuando supo que Jesús iba pasando, ella, yo me imagino esa escena. Ubícate conmigo en aquel momento. Imagínate una ciudad, polvorientas como eran en aquel momento, los caminos eran así. Iba pasando Jesús con muchas personas alrededor. Y además, Jesús tenía un círculo íntimo que estaba alrededor de él, eran sus discípulos. Pero ella dijo, yo voy a acercarme a Jesús. Porque si yo me acerco a Jesús, sé que algo va a pasar. Mi vida va a ser impactada. Eso pensaba aquella mujer y había eso en su corazón. Ella sabía que si se acercaba a Jesús, su vida podía ser transformada. Y eso hizo. Yo me imagino que en el camino le dijeron, quítate de aquí. Hueles feo. Aléjate de aquí. Mujer impura, mujer impura. Quizás le dijeron. Me imagino que algunas voces le decían, ¿qué haces aquí? Me vas a contaminar. Yo me imagino que todas esas voces se estaban levantando en aquel momento. Pero esa mujer era tan decidida y tan llena de fe. Que a ella no le importó eso. Ella simplemente caminó, se acercó y tocó a Jesús. Ella tocó a Jesús. Cuando ella toca a Jesús, Jesús se detiene y hace una pregunta. Dice, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestan y le dicen, Señor, pero ¿cómo nos preguntas que quién te ha tocado? ¿Quién te ha tocado si hay muchas personas a tu alrededor? Y Jesús dijo, porque poder ha salido de mí. Estás conmigo, porque poder ha salido de mí. No sé si la estás entendiendo. Aquel Jesús, ese, el Dios Todopoderoso, estaba diciendo, porque poder ha salido de mí. Había una mujer que había tocado a Jesús con tanta fe y determinación, sabiendo que en Jesús iba a encontrar la respuesta a su problema. Y de parte de Jesús encontró el poder que sana, el poder que salva, el poder que restaura. Ese mismo Jesús visita tu ciudad siempre, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Depende de ti, de mí tocarlo con tanta determinación y fe que sea impactada tu vida. Dale un aplauso a Él, por favor. El poder de Dios es para el valiente. Esa mujer valerosa, admirable, la admiro muchísimo. Segundo caso que te quiero compartir. Vámonos al libro de Números 14, versículo 30. Números 14, versículo 30 dice, Tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. Números 14. Había una tierra que Dios le había prometido al pueblo cuando estaban esclavos en Egipto. Dios los saca de allí, Moisés los lidera y están en medio del desierto. Hay un momento en que estaban cerca de esa tierra prometida y Moisés, por instrucción de Dios, envía 12 personas. Una de cada una de las tribus de Israel, 12. Van esos 12, los cuales los conocemos como los 12 espías, van a revisar cómo es esa tierra, que es una tierra donde estaba la promesa de Dios para ellos, para el pueblo. Cuando van, esos 12, revisan y regresan. A su regreso, 10 de ellos toman una postura y dos que son Caleb y Josué toman otra. En la postura de los 10 era, es una tierra donde hay gigantes, donde hay muchos peligros y vamos a morir aplastados. No se metan allá porque va a irnos muy mal. Pero había dos, Josué y Caleb, que vieron las cosas en la visión de Dios. Dios les había dicho que era la tierra que les prometía. Entonces, ellos tenían claro que si Dios iba con ellos, ¿qué pasaba? Era pan comido, así lo dijeron literal. Josué y Caleb. Había una promesa y ya ellos la conocían. Segundo punto que un valiente debe tener, determinación y fe fue el primero. Segundo, aferrarse a sus promesas. Las promesas que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Te ha dicho que te bendecirá? Créelo. ¿Te ha dicho que tendrás descendencia? Créelo. ¿Te ha dicho que pagarás las deudas? Créelo. ¿Te ha dicho que tu familia conocerá de la salvación? Créelo. ¿Te ha dicho que tú saldrás adelante? Créelo. Porque Él, sencillamente, hay una respuesta. Lo hará. Lo está haciendo. Él es quien lo hace. Aférrate. El valiente se aferra a sus promesas. Segundo elemento que necesitamos interiorizar en nuestro corazón. Nos aferramos de la promesa. Todo aquello que Dios te ha prometido. Si no lo has escrito, escríbelo. Y si lo escribiste, léelo. Recuérdalo. Y en tu oración, levanta el clamor, porque será hecho en el nombre de Jesús. Tercero. Tercero. Tercero va conectado con este segundo. Vamos a Josué. Catorce. Versículos once y doce. Que nos dice lo siguiente. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Ahí está hablando Caleb. Y todavía, repito. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esta ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí. Y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio. Tal como Él lo ha prometido. Caleb. Habían estado en el desierto. Enviaron los dos espías. No tomaron la tierra prometida porque había incredulidad. Toda esa gente falleció, murió. Pasaron generaciones, cuarenta años. Pero había una promesa para dos. Caleb y Josué. Que ellos sí entrarían a la tierra prometida. Llega el momento. Ya están frente a las bendiciones de Dios. Ahí es cuando comenzamos en Josué 1, del 5 al 6. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente y comienzan. Toman primero a Jericó. Y siguen la conquista. Conquistando lo que Dios ya había prometido. Pero hay un momento donde Caleb, que había recibido una promesa. Y que se había aferrado a esa promesa. Que era determinado y que tenía fe. Caleb dice, dame esa tierra donde están los descendientes de los Anaquitas. Anaquitas eran gigantes. Esa tierra era una tierra próspera. Era la tierra de Hebrón. ¿Y qué sucede? Caleb habían pasado los años. Tenía 85 años. Pero Caleb, que era un valiente, estaba diciendo, yo me siento con la misma fuerza que aquella vez que fui a ver esa tierra. Dios me la prometió. Yo ahora estoy dispuesto a ir y a luchar con los Anaquitas, contra los Anaquitas. Es decir, los gigantes. Aterrízalo en tu vida, contra los gigantes. Contra los gigantes. Gigantes que se han levantado en tu vida. No sé cuáles son. No sé si la deuda. No sé si el temor. Porque el temor muchas veces se nos muestra como un gran gigante. Y nos quiere vencer. Partiendo solamente de intimidación. Pero yo te quiero decir. Que si tú, el temor que ha estado frente a tu vida. Que ha sido un gigante que se ha levantado. Ha sido grande. El que está con el que cree en Jesús. Es más grande. Es el poderoso de Israel. Es el gran yo soy. Es aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Para darnos vida eterna. Es aquel que está contigo y conmigo. Es el espíritu de poder. Dice la Biblia en el libro de Isaías. Decía la palabra de Dios en el libro de Isaías. Que vendría un Mesías. Era la profecía del Mesías. Y ese Mesías estaría con el espíritu de poder. ¿Sabes cuál es ese espíritu de poder que habla la Biblia en el libro de Isaías? Es el Espíritu Santo de Dios. Es ese mismo que llenaba a Jesús de unción, de fuego y de poder. Es ese mismo que se desató en la mujer con el flujo de sangre. Cuando ella con fe lo tocó. Lo que te quiero decir es que los valientes nos determinamos, caminamos en fe. Los valientes nos aferramos a la promesa de Dios. Pero también los valientes vamos a derribar todo gigante que se levante. Porque nosotros vamos a tomar la bendición que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. ¿Y tú? Dale un aplauso al Rey si lo crees. Dice la palabra de Dios. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Te quiero contar algo. Eso está en la Biblia, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios nos enseña que el temor, ese que nos paraliza, ese que se convierte en un gigante, es un espíritu. Y Dios no nos ha dado ese espíritu. Él nos dio, es un espíritu de valor, de poder, de dominio propio. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que los cobardes serán echados en el lago de fuego. Es decir, que si tu vida ha dejado que los gigantes la colonicen y los gigantes han estado allí, en la puerta de la bendición, impidiendo que tú entres, hoy es el día que el Señor ha preparado para declarar y para que se haga real en ti de que esos gigantes son destruidos y caen. Caen, no por tu poder, porque el valiente no es valiente en sus fuerzas, el valiente es valiente en las fuerzas del Señor. El valiente se hace fuerte en el Espíritu Santo de Dios. A nuestros días, hoy, el Espíritu Santo de Dios es quien nos permite tener ese denuedo, tener esa valentía, ese vigor, ese coraje, y poder emprender la hazaña de nuestras vidas, en la cual todo gigante que se levante, llámese deuda, llámese fracaso, llámese no poder estudiar, llámese fracaso matrimonial, llámese problemas con los hijos, llámese como se llame. Yo te quiero decir que hay uno más grande que tu gigante, porque el gigante muchas veces ha hablado para que lo escuchen y ha dicho, así como Goliat le decía al pueblo de Dios que nadie podía vencerlo y que eran unos cobardes y el pueblo de Israel se lo creía, hasta que un día llegó un jovencito llamado David que dijo, yo no voy, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese Jehová de los ejércitos es nuestro Dios, ese Dios todopoderoso que está con nosotros y permite que tú y yo hoy, si levantamos nuestras manos y decidimos ser valientes, vamos a ser valientes, vamos a caminar con determinación, vamos a aferrarnos a la promesa que Él nos ha dado, pero todo gigante tiene que ser derribado, vienen por un camino pero se van por siete diferentes, vienen con ínfulas de grandeza, creyéndose grandes y diciendo que el fracaso es tu único destino, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso que así como levantó de 400 endeudados, amargados, emproblemados y con dificultades, levantó un ejército conocido para la historia como los valientes de David, hoy levanta de ti y de mí una nueva generación, hoy levanta de ti y de mí unas personas que son capaces de empuñar su mano para decir he creído en un Dios verdadero, yo no soy valiente en mí, soy valiente en Él, yo no vengo creyendo que puedo ganar, yo no vengo creyendo que puedo derrotar a los demás, no, pero el que viene conmigo, ese sí, ¿quién dijo miedo? Nadie, porque el que viene conmigo es más grande que el problema, es más grande que la situación, es un Dios todo, todo, todopoderoso que nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que se entregara en esa cruz por ti y por mí, murió en la cruz, pero se resucitó, no está muerto, mi Dios y tu Dios está vivo y yo te quiero invitar a que si tú crees eso, dale un gran aplauso a Él y te quiero invitar y yo te quiero invitar a que tú te pongas sobre tus pies, te pongas sobre tus pies tres cosas, determinación y fe, nos aferramos a las promesas de Dios y vamos a derribar los gigantes para tomar nuestras bendiciones, ya el Señor nos las ha dado, pero ¿qué pasa? el enemigo ha querido estar ahí y quisiera recordarte lo que leíamos ahorita que dijo Caleb, todavía mantengo la misma fortaleza que el día en que Moisés me envió, Caleb decía, habían pasado más de 40 años pero él decía que seguía siendo fuerte como aquella vez cuando fue a ver la tierra, yo no sé cuánto ha pasado desde que Dios te hizo una promesa, yo no sé si es un año, un mes, 10, 15, 20 años, pero si te quiero decir que Dios espera que tú hoy le digas Señor, tengo la misma fuerza para derribar esos gigantes, tengo la fuerza que tú me das para tomar mi bendición y Caleb se iba a enfrentar a una tierra difícil donde habían gigantes, pero esos gigantes luego nos cuenta la palabra que fueron derrotados, así que hoy es el día que el Señor ha preparado para que tú levantes tu guerra y yo quiero invitar a toda persona, salones alternos, auditorio, quienes están en Armenia, Barranquilla, a que se dispongan y que hagan expresión con su cuerpo, sea con sus pies, con sus manos, pero que hagan algo en una señal que son los valientes que hoy deciden tomar fuerzas en el Señor porque se han sentido cansados y hay una carga enorme sobre muchos hombros aquí, pero el Señor hoy levanta fuerzas nuevas y dice que diga el débil fuerte soy, que diga el débil fuerte soy, solo es posible ser fuerte en Cristo Jesús, no por lo que sabemos o creemos nosotros, sino porque aquel derrama su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas para que podamos entonces asumir esta batalla y yo te voy a invitar a que esta canción que viene vamos a adorar, vamos a adorar, pero en esta adoración va a haber, va a haber guerra y va a haber acto profético de muchos de ustedes declarando que los gigantes están derrotados y lo van a hacer levantando su voz, la canción nos habla de levantar un aleluya, levantar un aleluya, levantar un aleluya, no importa la circunstancia, no importa el problema, no importa si hoy te levantaste y pensaste que era el día más complicado de tu vida y que mañana comienza una semana en la cual no sabes cómo vas a responder a todo lo que se viene, pero tú hoy a pesar de eso levantas un aleluya creyendo y sabiendo que hay poder en aquel que dio su vida por ti, levanta un aleluya, levanta un aleluya para el Señor. Levanta un aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!